buenas tardes buenos días buenas noches aquí estamos habéis visto en la rama anterior otro intento de borrada de goma lo que pasa que esta vez era más complicado todavía porque teníamos al supermiss boy y siempre le hacía daño constante no y claro hay que calcular en el momento justo y justo yo al lanzarle la gomita de los cojones iba y se cubre el colega desproporcionado vamos a seguir con la codicia tío y a ver si no lo quitamos del medio ya porque yo lo digo que a mí no me gusta mucho este modo vale y a ver si no lo quitamos del medio lo antes lo antes posible y ya vamos con las raz normales no vamos a darle aquí olé que bien me viene para ahorrar el tema de el tema de las llaves tío olé perfecto tío este trinque es lo mejor chavales el trinque es lo mejor que cada vez que tú pillas moneda tiene una proba una probabilidad de que salga llaves vale y a ver ahí está la primera llave tío que bien nos ha venido eso tío para ahorrar esas cinco monedas tío y ya para solamente para comprar ítems bueno la oscuridad en el gris no molesta no molesta mucho no es incómodo sí pero no pero no molesta demasiado es incómodo pero no molesta mi personaje favorita es aysa aú aú joder me ha quitado un corazón entero a alguien tío había un campeón por ahí y no me he dado cuenta porque a isaac ese personaje es más predeterminado del juego no es un personaje que empieza con el daño que tenía que empezar con la velocidad que tenía que empezar y eso yo sí yo tomo agua siempre hay que tomar agua hay que beber agua hay que hidratarse chavales y de hidratarse que es súper importante tío claro es porque el persona de base base y aparte el dado no queda queda mucho juego el dado no lo sé tío búscalo en internet ostias pues sí eh encima más monedas chavales encima más monedas tío mariachi que tal ya no mhm sí tío mhm más vans Tik que tengo que estar más concentrado con esto, tío. Luego me iré con los colegas. Grande, tío. ¡Bom! Fuera. Vale, vale. Vale, tenemos aquí bombas, tío. Cabe cerilla. Vale. Vale, ya está. Fuera. Vale, ya está. Vámonos. Ha sido esa bomba el momento justo, ¿eh? Necesito daño ya, chavales. Necesitamos daño ya. Vale, pues... ¡Buff! 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 Busque ítem. ¡No! ¡Por favor! No, por favor. No tengo yo culpa de nada, compañero. No... No te he dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué yo, y yo? Si soy un agente. ¿Vale? 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 Espérate. Quería ponerlo ahí de... Quería ponerlo ahí de todo, pero... Nada. Ay, espérate ¡Cielo! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Vale, vamos a utilizarlo aquí Y esto Muy bien, tío Muy bien, muy bien, muy bien Nos hemos hecho unas cuantas runs bonitas, tío Y bien, 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 no me quedo ¿Tú qué tal, tío? Vale ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? El lapi, ojo, ¿eh? El lapi con este personaje Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Que el lapi con este personaje Que lo va 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 a estar expulsando Todo, ¿no? Madre mía, ya creo que las llaves me sobran, ¿no? Vale Antes la caja esta Era de cuatro De cuatro cargas Si no me Si no me equivoco Ya vale Hostias Asablazo con Asablazo con Codicia, tío Es gente Ops Ops Te mola el Baby Bloom Je, 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 je Te mola A Ciruelita Lo he puesto ahí De improvisto Un Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Ciruelita De Lost in Mantle, ¿eh? Curioso Tú quieres un De Lost, ¿no? Ahora Vamos al lío Venga Él quiere ver Arder el mundo, ¿no? Él quiere ver Arder Arder el mundo, tío Ah, lo El personaje está Está desbloqueado Se puede manejar Está Está claro A ver A ver si es buena Idea o no Chavales Utilizar la La espada aquí Arder Código 2 Para Por Quлы Fguบ La best Maldiment Y Espérate. Necesito. Vale. Madre mía. Cuando se cruzan. Ah. 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 Madre mía. Cuando se cruzan ahí. No vean eh. Espérate. Espérate. Bueno va. No voy a ser tan cruel. Un blue baby. Hacia donde quieras. Vale. Espérate. No, no, no. Tú has puesto. Para. Para. Delos. Ahí ya. Tú has puesto. Delos. Y ahora. Y. Y. Ahora vamos a un personaje con. Vamos a jugar. Un nivel con. Delos. A ver hasta donde llegamos. No. ¿No? Tú. Me metes. Eso en la cabeza. Mi arma. Vaya. Vamos La batidora en casa, si Vamos Buena táctica, eh, si, si, si Ay, que pena, eh, ojalá no salga la, ojalá no salga la esto, la, la A ver, si me sale, la mochila No voy a pillar nada, eh No voy a pillar nada, eh A no ser que haga esto Y aquí salga el descuento Vale, no hemos, no hemos, no hemos perdido nada, eh No hemos perdido nada Vale, pues ya está Vamos al lío, chavales Abogado, ¿qué tal, tío? El trinque, sí, lo del trinque, sí Vale Ay, ay Sí, el número 2, es verdad Es verdad Es que claro, como Como no sale lo del Lo del número 2 Por el tema de Pues porque le estoy dándole muchas veces A los botones Y el número 2 sale Ya con el botón pulsado, ¿no? Valiente Valiente Anda, anda Espérate Espérate Vale, ha salido ahí el sucubus Ha salido ahí el sucubus, eh Ah 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 Esto... Esto tiene mala pinta esa, ¿vale? Esta ran tiene mala pinta, tío Esta ran tiene mala pinta, tío Nada, sí que no me puedo acercar, tío No me puedo acercar, tío Nada, he sido un loco Pillando la espada con este personaje, tío La verdad, ¿eh? Un ítem batería y sí, sí, sí Es que falta daño, es lo que falta, tío Lo que falta es daño, tío Falta de daño un... Un polifemo Quiero que salga un polifemo Por lo menos Daño es No me quejo Daño es Nos ha dado daño, ¿vale? Para que esto es temporal, ¿no? Hay la vida, chavales Hay la vida Hay las cosas que están saliendo, tío Aquí tiene pinta de que no va a salir gran cosa, ¿eh? No va a salir gran cosa, ellos Menos alcance Vale Es lo que te hace inmune Voy a pillar al compañero, picha Uy, las cartas Cartas dobles, tío La torre Dios, qué pesado lo del mensajito en el móvil Sí, sí, hay que pillar vida Hay que pillar vida Una buena decisión Creo que aquí, en esta partida Va a haber poca donación, ¿eh? Va a haber poca donación, tío ¡Ole! Esa musiquita buena Vámonos Ahí está Eso que te spawnea en la cara y te explota Muy bien, gente ¡Vámonos! ¡Ole! Vamos tanto lo hartos, chavales Me encanta este juego De que te spawnean los bichos en la cara Dios, cuánta gente Dale, dale, dale ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, la corona! Vale Tenemos varios corazones azules A ver si recuperamos Esa vida ¡Ole! Esto sí lo quiero ¡Ay, Serafín! Espérate Es que no sé por qué no lo suelto Coño Ahí está Mierda Vale, vale, ponemos, venga, ahí tenemos ya corona, tío El trinque El trinque Puede ser ¡Uy, qué bien, bien estas monedas! Venga, dame, dame algo bueno ¡Hostias! ¡Hostias! Que vamos a duplicar gente aquí ¡Ah, no me duplica al colega! ¡Qué cabrón! Mierda Mierda No me duplica al colega, tío ¡Qué feo ha estado eso, eh! Ha estado muy feo eso Es que ni... Es que ni al cubo Vamos, fuera Vale ¡Ay, mierda! Que me pincha Zinkere, tío ¡Iyo, iyo, iyo! ¡Más mano, picha! Vale A ver, Wati Deja ya de Vale, pues Ya está No vamos No vamos a hacer más nada, tío No vamos a hacer más nada Vamos a ir con lo... Con lo que tenemos Y esto es lo que hay Esto es lo que hay, ¿se vale? A ver qué hay Vale Una... Una vida más No vamos a pillar Pero lo importante es que tenemos a Super Meat Boy ahora, eh También Lo he hecho porque había un pijama al lado, ¿sabes? Esto es más vida Más vida y más daño Y menos moneda Estoy loco, lo sé, chavales Ah No vayamos a empezar, eh Aquí está, aquí está la vida ya aquí, eh Que está la cosa muy mala Venga, el descuento Que me hace mucha falta ahora, gente Ay, me sale lo de la bomba aquí Buenada, gente Esto va a ser muy difícil, eh Es que me dan, tío Las monedas estas Ahí, ahí, ahí Pégale, pégale, pégale Ahí, ahí Qué asco las monedas esas, tío Os lo juro, eh Qué asco las monedas esas, tío Os lo juro, eh Es que va a ser Va a ser muy complicado esto, chavales Va a ser muy complicado esto, tío Pero se hará Se hará lo que se pueda Se hará lo que se pueda Necesitamos aguantar un poco más Uf, eh Oh, no, 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 no No sabía, no sabía que hacer, tío Ah, que me salgo el trinque y yo El trinque, chavales ¿Esto te ha hecho? ¡Vámonos! Dios mío, y yo De verdad, ¿eh? ¡Uf! Nos ha salvado el trinque, ¿es verdad? Nos ha salvado el trinque, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira lo que me ha dejado donar la mierda esta, tío! Pero bueno, GG Chavales Arrajasos con los primos Como siempre, abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch, el canal de Discord Dale a like, compartid el canal Y que estéis en todo lo alto, amigos